¿Qué es la universidad? Una combinación de personas que tienen una cultura, después hablaremos de eso, una combinación de procesos, todo lo que hacemos. ¿Y para qué hacemos eso? Para ofrecer programas educativos, de investigación, los que sean. Permitidme en estos momentos que sea deliberadamente simplista. ¿Cómo es la nueva educación? Para simplificar un poco el término. Pues se basa para mí en tres principios. Primero, aprendizaje activo. O sea, para resolver el tema de cómo apasionamos a la gente. Solo apasionamos a la gente cuando somos activos, cuando nos autopropulsamos. Segundo, universidad abierta. Una universidad diversa. El término abierto significa muchas cosas, pero es una universidad abierta al mundo. Una universidad en la que… y eso es un valor para la universidad, porque aprendemos más cuando estamos en diversidad. Y si estamos rodeados solo de estudiantes y profesores y rectores y decanos, es un mundo muy monótono y muy homogéneo. Necesitamos abrir la universidad. Y después, una universidad vinculada. No solo que nos abrimos para que el mundo entre en nosotros, sino que nosotros salimos al mundo. Queremos ser una universidad que contribuya a mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida de nuestras ciudades. Este cuarto pilar, en vez de ser un pilar nuestro, es como una aportación que queremos hacer al mundo.